En honor a un gran estudiante, guerrillero valiente y brillante, por tus luchas voy a cantarte, el emperador Suntrax. Floyd Britton, nunca morirás, Floyd Britton, siempre vivirás, Floyd Britton, hasta la eternidad, tu patria Panamá nunca te va a olvidar. Floyd Britton, nunca morirás, Floyd Britton, siempre vivirás, Floyd Britton, hasta la eternidad, y al lado de Dios en el cielo tú estás, nunca pa' atrás, siempre pa'lante, Floyd Britton, guerrero estudiante, a militar y la CIA te enfrentaste, Floyd Britton, guerrero estudiante, te torturaron hasta matarte, Floyd Britton, guerrero estudiante, defende tu pueblo, tu sangre derramaste, Floyd Britton, guerrero estudiante, tu mamá fue una obrera y tu papá un marinero, y crearon a un hijo guerrero, que luchó y murió por su pueblo, hoy Floyd Britton, estás en el cielo, 9 de enero a los yanquis desafiaste, a militar en Santa Clara te enfrentaste, por los derechos de tu pueblo tú peleaste, a ser valiente tú nos enseñaste, fue luchador de la justicia social, peleó por la soberanía del canal, fue encarcelado en la isla penal, y torturado de una forma brutal, lo asesinó la policía nacional, lo desaparecieron sin funeral, oye Floyd Britton, no te sientas mal, crepa tu patria, tú eres inmortal, Floyd Britton, nunca morrás, Floyd Britton. Hoy estamos aquí en la sede del Tribunal Electoral, cumpliendo con la tarea de una jornada nacional de inscripciones de nuevos adherentes al Frente Amplio por la Democracia. Esto es una iniciativa de Frenadeso, que es parte integrante de los esfuerzos por construir una alternativa popular de participación electoral, que es el Frente Amplio por la Democracia. Lo que tenemos hoy aquí son compañeros trabajadores de la ampliación del canal, que han venido en grupo aquí a inscribirse a esta oficina. Nosotros estamos en un proceso todavía de inscripciones en oficinas, pero estamos haciendo un llamado a la población para que se inscriba en los libros estacionarios a partir del primero de febrero, el próximo año, cuando haremos la gran campaña nacional para concluir el esfuerzo de la inscripción de una alternativa, un instrumento de participación electoral de los sectores populares para cambiar lo que está pasando en este periodo de falsa democracia, en donde se enriquecen cada vez más los pocos dueños del país y no se favorecen las políticas para resolver los problemas de la población que sufre, los daños que produce este crecimiento desordenado y con el único propósito de enriquecer a los que gobiernan. ¿Cuánto es el número de inscripción de información nacional? Nosotros ahorita mismo tenemos 22.000 inscritos, que es aproximadamente un tercio de lo que necesitamos y estamos haciendo todo el esfuerzo para concluir en el periodo de cuatro meses de libros estacionarios correspondientes al 2013 para ya ser un partido formalmente inscrito. En otro tema, se está debatiendo en la Asamblea la aprobación, la modificación de la ley que permite la utilización del Fondo de Aburro de Panamá. ¿Tenemos saber su opinión sobre eso? Nosotros sabemos perfectamente que este es un gran deseo de este gobierno de hacerse de estos dineros. Este proceso ya se venía anunciando y denunciando y han aprovechado esta grave crisis que ha sufrido el país con las inundaciones para meterle la mano al fondo este. Nosotros estamos convencidos de que dinero para resolver los problemas de la población existe. Si se acaban con las mega obras estas, como por ejemplo la construcción de la cinta costela número 3, o se reduce la inversión en armamento que tiene la fuerza pública, son dos, por ejemplo, de los ahorros que puede hacer el país, para no hablar de la propaganda masiva que tiene, lo costosísima que tiene este gobierno y de donde se pueden sacar dinero para dedicarlo a la atención de las urgentes necesidades de Panamá Oeste y Colombia. Esta canción es en honor al más grande estudiante guerrillero y revolucionario de izquierda que ha tenido Panamá, Floyd Wendell, Britton, Morrison. Fue fundador de muchos movimientos de liberación y revolución. Sabía que la organización de las masas populares era la clave para que el pueblo llegara al poder. Pero Floyd Wendell nunca se rindió y luchó hasta el día de su muerte. Viva Floyd Wendell, viva el pueblo y la revolución. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación. Liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!